Bueno, vamos a empezar a trabajar, creo que es un material muy interesante y muy polémico, que tiene, entre otras cosas, muchos elementos que hace a la teatralidad, es decir, hay un primer elemento que es lo ficcional. Trataré de que más o menos se entienda para que no parezca entrar a otros. El tema de lo ficcional, que es, desde que teatro existe, pero es un tema en que la contemporaneidad llama especialmente la atención y que dentro de nuestros amaturgos y dentro de nuestros directores mexicanos de la generación de sobres, interesa a ellos mucho. Pero no solamente el tema de la ficcionalidad, sino que unido al tema de la ficcionalidad y casi relacionado, por supuesto, con él, está el tema de la identidad, que es otro tema sumamente polémico, es sumamente atractivo, es sumamente vigente, cierto, pero hoy más que nunca, que es la identidad, y junto con lo ficcional y la identidad, como una consecuencia, es el tema de la verdad-mentira, que puede abarcar tanto lo ficcional como lo real, y tanto la identidad como lo restante. Pero, como acá tenemos por quilombo, podríamos pensar que también hay un elemento muy atractivo que recorre todo el teatro de toda la historia, que es la sexualidad, con ese título tan ambiguo de cómo es las historias de relación, las relaciones sexuales, de Shakespeare y de Macro, entonces la sensualidad está allí, de una manera muy bromista, y junto con la sexualidad, por supuesto, como en todo elemento de esa época, está la aventura, ¿verdad? Es decir, esto es casi un thriller, es casi una historia de pasión y muerte, ¿no? Y la aventura, la aventura, es una historia de aventura, o si quieres, te pongo trilla, ¿no? Digamos, es una situación que vamos siguiendo, y que si hubiéramos estado en la época de ella, sería de capa y espada, y acá espada tiene, capa no, pero... Y aquí podríamos extender ampliamente, teniendo que pareciera que esta obra de Jimena Escalante, y yo diría de Jimena Escalante y de Maricio de Rocío González, es una obra capaz de entregar sabores distintos a paladares distintos. Es decir que, al igual que, y no lo quiero comparar con gente, por supuesto, pero quiero decir que, al igual de aquellos que tenían un público muy plural, y que por lo tanto a algunos les interesaba la filosofía, y a otros les interesaba las aventuras, y a otros les interesaba la sexualidad, y a otros les interesaba quizá otra cosa, y encontraban en ese corral interés para que todos se sintieran insatisfechos, también aquí hay, no un fraccionamiento del público, sino una variante apertura a que muchos encontremos sabores distintos, enfermas distintos, tratados de manera muy distinta, con un elemento que es el humor, que es muy particular, es un humor muy contemporáneo. Yo pienso que la obra, podríamos pensar que es de Jimena Escalante y Maricio García, o sea, no, no solamente porque toda obra contada necesariamente es también de su director, porque si no, no estaría poniendo nada, sino porque la sensación que me da es que hay elementos de lenguaje que son muy propios de Jimena Escalante, y hay, por ejemplo, el sistema de indicar todos estos elementos, y otros que son propios de Mauricio, y que están presentes, como está presente el propio Mauricio, como Schick, que está... Sí, modéstame. Modéstame. Pero bueno, Tomás es muy cansado y alterna, cuando andras a ver, pero se te ve tocando, porque además tú eres músico, es decir, que el elemento musical hace parte constitutivo de su teatro, no solamente de manera lineal, como en este caso aparece la música, sino que cada composición tiene una estructura musical de soporte que está detrás, y eso acá es muy visible. Además de todo esto, tenemos que ver que la proposición espacial de Valina, esa especie de carpa circense, que rodea a los actores, a sus grandes baúles y a nosotros, genera un clima muy especial de proximidad, genera un clima muy especial, porque se acercan a saludarte, de forma que quede claro esa relación de yo soy el personaje, yo soy el actor, yo soporto al personaje, y ese juego de identidad, de ficcionalidad, y demás, que es lo que reviste la totalidad, con la posibilidad incluso de abrir un escenario dentro del escenario, cuando se abre aparece el baño, que me parece genial que sea el baño, que es el baño de los suicidios, el baño del amor drágico, que nos chorrea la sangre y cae la patina, pero que no tiene ningún color isabelino, tiene un color muy contemporáneo, muy contemporáneo y muy de otras alas. Entonces, hace tiempo que yo no veía, ¿cuál es la última obra de Jimena? Antes de la historia, pero no me puso esa correcta. ¿Y me puso el balco? ¿Ahorna Estela? Ah, yo te asento. ¿Con Carlos Borón? Sí. ¿Dirigente? Él hacía carina en el elenco, pero hacía una cosa cornerstra, o sea, de independencia, de los aiguares... Sí, sí, sí. Sí, sí. Era una especie de juego muy delroze, también de atralidad abierta, porque había una actriz, había una actriz que hacía de... ¿De Leona Vicario? ...de Leona Vicario. Sí, sí, no, sí. Siempre a Jimena, le ha atraído el tema de la teatralidad y el teatro dentro del teatro. A mí me gustaría que antes de empezar a sacar los hilos, me gustaría saber cómo querían ustedes, ya que tenemos aquí al director desde el comienzo, me gustaría empezar a tejer más en un diálogo, ¿no? ¿Qué sintieron ustedes con este material que redujo a sólo cuantas veces? Sí, yo calculaba entre 50 y 30, pero no conté cuántas veces. ¿Cómo les vieron? ¡Adelante! ¡Hola! ¡Uh! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Gracias! ¡Se da! No creí que vinieras. Sí, es que yo creo que no había tráfico, pero había bastante. Sí, pero hoy es un día muy especial. Acababa de preguntarle, después de hablar un poquito de material, de introducir un poquito de material. ¿Qué sintieron frente a material que no sabe la autora? Digo para qué. Los autores tienen un problema, que son muy conocidos, pero es difícil que lo diga. William Shakespeare. Porque a William Shakespeare lo conoce todo el mundo, pero no lo ve. Es verdad. No, yo no soy William Shakespeare. No, yo no soy William Shakespeare. No, William Shakespeare. Entonces es malo. Nada, nada. Es malo. Pero vuelvo a mi pregunta. ¿Qué sintieron frente a esa manera? ¿Qué estímulos para el principio de la autora? ¿Nadie quiere decir nada? No, Luis, usted puede abrirlo a la cámara. No, yo siempre suelo a la última. Bueno, yo agradezco mucho de que estén aquí, tanto autora como el director. Porque ya estoy viejo, ¿no? Y la verdad es que yo no entendí. No entendí, es decir, entendí lo que decía, lo que decía, lo que decía, lo que decía. Pero no entendí lo que quería decir. Y claro, cuando yo decirles lo que me gustó, lo que no me gustó, eso es intrepentente. Si no explico por qué, pues no tiene sentido. Yo creo que lo mejor es precisamente aprovechar lo que está la autora en la televisión. ¿Qué es? Que explique. Bueno, a mí. Entonces, seguramente entendieron todos. Pero ya no entendí. Entonces, ojalá me pudieran explicar qué pretende con esa obra, qué quiere decir, etc. Porque yo fui como espectador allá y lo primero que me molestó mucho fue los asientos. Pero bueno, digo... ¿También necesitan los asientos? Muy incómodo. Muy incómodo. Pero es una tendencia al que no sé qué quieras tú. Pero ya, ya, ya es de riqueza, casi. Que tiene que martirizar a las personas que vamos a ir en el teatro. Sobre todo los que ya tenemos cierta. En fin. Lo agradable de ir a un teatro antes, no sé, ahora no se va a sufrir. Pero no, antes era que ir a un teatro bonito, elegante, que se sentaba uno en una bataca, también elegante, y que estaba cómodo, y que se divertía. Y que salía muy contento, o bien preocupado, o bien preocupado por lo que se planteaba allí. Y yo sí salí muy preocupado, pero no de lo que se planteaba allí. Que no entendí la verdad, la verdad, que no entendí la obra. Y si luego les digo, les puedo decir lo que me gustó, me gustaron decir nada, pero lo que me llamó la atención. Sí puedo decir que lo que más me gustó, o lo único que me gustó, no sé, fue el sonido, es decir, la música. Yo también tengo muy mal oído porque cantó la música, y sobre todo los coros me parecía, me parecía hecho que cantaba. Pero lo demás, si me lo explican, seguramente yo voy a tener y poder disfrutar esa obra. Sí, la pregunta es si hay que hablar de seguida de la profecía, ¿tú piensas que es, bueno, acá nosotros somos cómplices unos poquitos, y podemos tener que pedir todas las redes, así está perdido. No es, ¿por qué no? Pero, si tú lees unido, y yo soy el autor, y nos reunimos, yo puedo contarte incomplicidad, que quise decir, no la entendiste. Pero, si no, de lo contrario, es válido de que yo venga contarte lo que... Si el libro no fue suficiente para contarte, ¿por qué te tengo yo que contarlo? Muy bien, porque ahí caben dos posibilidades. Venga, porque tiene él, yo estoy seguro de que vino, solamente el hilo, y enseguida a lo largo. Pero, ¿por qué tú? No, te quiero decir que a mí me parece que es interesante, porque tú haces una introducción provocadora. Yo te conozco, porque hace muchos años, o creo que hace bastante tiempo que asistes a la colega de espectadores, entonces ya prácticamente somos un club de amigos, y nos conocemos juntamente. Entonces, sé que eres una persona curta, sé que eres una persona informada, y que cuando dices, este, yo voy al teatro porque es incómodo, y hay una letra butaca, y qué sé yo, y a mí lo que quiero es poder ir un ratito en el teatro. Es un acto provocativo, ¿no? Entonces, yo te digo, está bien, tú provocas, y después dices, además era incómodo, era incómodo y no entendía. ¿No? Si están acá, el autor y la actriz, el autor y la letra, la autora y el letra, pueden explicarme, este, por qué no entendí nada. Y uno podría decir, también te pueden explicar por qué las butacas no eran cómodas, etc. Pero, yo creo que es, ¿qué es lo que no entendiste? Eso es una calculación que me ha dado de mí. ¿No entendiste porque no tienes un background, no? Cosa que me suena rarísimo. ¿No entendiste porque no sabías quién era así exprimado? ¿No entendiste por qué fue muy compleja la dramaturgia? ¿Tú que eres dramaturgo? No entendiste... Y me suena raro, ¿no? Entonces, me parece interesante, porque también me suena como una provocación, ¿no? Y Luis dice, claro, dice, usted es un maestro de la provocación, entonces viene y dice, era incómodo y no entendí nada. ¿Me pueden explicar qué quisieron decir? Me parece fantástico, pero yo diría, ¿qué es lo que te molestó de la obra? Dime, espera, espera, ahora te quito esa palabra, te lo paso a otros, y es como volvemos a decir. Yo sentí un afán de abarcar muchos temas, pero me costaba trabajo identificarme con alguno de los personajes. Bueno, a ver, pero vamos a notar lo que está. No sé por qué. Acá es muchos temas por un lado. Y ahorita que mencionaste lo del bagaje cultural, a lo mejor, a mí si me preguntas ahorita qué es el teatro Isabelino, ¿no? No te sabría contestar. Digo, obviamente sí sé quién es Shakespeare. Veo mucho teatro, quizá veo demasiado teatro contemporáneo y no suficiente teatro clásico. Por momentos sentí, o sea, me gustó mucho que todo entraba como por los ojos, ¿no? Y el escenario era fantástico, que a lo mejor estaba yo como que en una fiesta de actores, en donde yo era un no actor, como que estaba en una fiesta de bohemios, y yo no estaba invitado a la fiesta, sino lo estaba viendo como a través de un, no sé, un líder, una cosa así. ¿Por qué? Muy interesante lo que plantea el compañero, perdón, yo quito la palabra, doy la palabra, perdón. Pero me parece muy interesante eso de, nos invitan a una fiesta, pero nos ponen un griego y estamos detrás. Nos ponen muy cerquita, me parece. Aunque paradójicamente estaban ellos muy cerca, y por momentos, no sé. Ya, pero quiero decir que me parece interesante, no ya como juicio, sino como expresión de que, bueno, casi paradojal, de que me sienta muy cerca de los actores. Es una fiesta visual, es una fiesta de actores, y yo no estoy afuera. Y por ejemplo, en la parte del baño, si tú me preguntas, oye, ¿cuál era la pareja que le pasó qué? No, o sea, bueno, ya sí hago memoria, digo, ah, o sea, había una pareja y estaban como que en un antro, y había música de discoteca, pero no te puedo ubicar, fulanito tenía esta problemática en la vida, y luego pasó otra, sino como que me perdía en identificar a todos los personajes. Ya, la pregunta es aquí, cuando hablas de identificación, ¿te refieres a tu identificación con una situación empática, o te refieres a que no identificabas a los personajes? Me refiero a ambas. A identificación como espectador. No me siento empáticamente con lo que está sucediendo, y además no identifico a quién es el espectador. A momentos sí, a momentos sí me voy a identificar, y momentos, este... Por ejemplo, cuando yo supe de la obra, yo pensé que iba por un thriller del tema que yo no conocía, hasta aquí se ve un poco de investigación en internet, de la polémica en cuanto a la autoría de los textos de Shakespeare. Entonces dije, ah, esto va a ser totalmente un thriller, ¿no? Tipo policiaco, y entonces se van a meter... Ah, bueno, y qué elementos sí hay para decir que Shakespeare sí fue autor de tanto y tanto que escribió, o qué no. Y después, conforme se desarrollaba la obra, vi que tocaba otros temas, entonces... Pero... Eso es lo que dice, porque... Si bien la obra y el programa de manos son dos cosas distintas... Sí. En el programa de manos, si mal no recuerdo... Yo no lo leo muchas veces, pero elogero. Sí. Si mal no recuerdo, la autora aclara en su comentario que lo de las hojas para escribir la obra humanidad del mundo es ficcional. Es decir, que no es que realmente Marlowe mandó a su amante a entregarle a Shakespeare. Que eso es un elemento ficcional. Pero lo que sí es verdad es que siempre se ha cuestionado, o no sé si recientemente ha habido en varios lugares que si Shakespeare existió o no existió, ¿no? Eso sí, estamos de acuerdo que sí. Sí, también, también... Yo pensé que iba a ir un poco, independientemente, si el amante o no hubo amante, se llamaba como se llamara, que tú como espectador te ibas a enterar sobre... Bueno, hablo de cómo fue mi acercamiento. Ah, quiero ver esta obra, ¿no? Sobre, ah, qué onda con Shakespeare, ¿no? O qué tanto un ícono cultural para Occidente, o el gran Shakespeare, qué tanto lo puedes humanizar, o sea, si es que en realidad existió como autor, o no puedes, o... Pero es interesante lo que tú planteas, porque evidentemente los autores, yo digo los autores, pero... Los autores están creando un andarriel muy teatral, entonces tú sabes que es mentira y es de verdad. Porque, por un lado, es verdad que a Marro lo mataron de una apuñalada, no sé si en el ojo, pero lo mataron de una apuñalada. Que lo hayan matado porque le gustaba cierto doncel que andaba por ahí, o que lo hayan matado porque vendía información a los franceses y se lo cobraba la reina Isabel, bueno, digamos que hacía espía de doble juego. Pero digamos que el juego permanente de mentira, verdad, ficcional, real, que es real, que es ficcional, es como el eje que, al parecer, hace que tal vez, Luis, tal vez tú mismo, pierda un criterio de camino. Dice, ¿cuál es el camino que me resulta más fértil para seguir? ¿Qué me están contando? ¿Me están contando una historia? ¿Me están contando una historia con H? ¿Es decir, una historia, la historia de Shakespeare? ¿O me están contando una historia? ¿Están inventando una historia? ¿Las historias tienen otra cosa que no sea una pura invención? ¿Hacia qué me quieren decir? Claro, porque si me dices, ah, es que sobre el amor, así es general, se me hace como amplísimo, ¿no? Si me creas viñetas del amor, el desamor y el amor en cuanto a un psicópata si mató a mi novia, y el amor en cuanto, o sea, se me hace como, o yo lo percibí como abrumador. Ya, pareciera como que hay una cercanía entre lo que tú planteas y lo que plantea Luis, es decir, una cierta dificultad de aprehensión del material temático y una pluralidad de estímulos que me marcan caminos, como si fuera un thriller, una novela policial que dice que es para allá y no puede ser, no es él, y que no me permiten como cerrarme hacia cómo leer el material o me lo dificulta. Bueno, ya por último, pensé, a lo mejor son guiños de alguien que sí conoce la obra de Shakespeare, que a lo mejor yo me los perdí, y como no la conozco, no, entonces a lo mejor dije, bueno, es para iniciados. No sé, está bien, está bien, es una buena, porque sería la oposición, ¿no? Es decir, por un lado, nos acercamos a un peatro de carácter popular, casi circense, ¿no?, de juegos, y por otro lado, puede ser una cosa de iniciarlos que conocen. Acá es tu experiencia, ¿no? Sí, a mí, no sé, a lo mejor yo tengo la mala costumbre de leer el programa, pues ya en el programa yo ya me he dado idea. Pues sí, o sea, yo creo que la palabra fue jugar con todo esto de la ficción y la realidad del teatro dentro del teatro, pero también, estoy de acuerdo con un compañero, sí, sí, se está remitiendo, pero no, o sea, hay un juego ahí de actualidad, de viaje al teatro Isabelino y de regreso, y es muy interesante, pero a mí me venía mucho la atención, en particular, el lenguaje de Jiménez Calante, pero el lenguaje hablado, o sea, su manera de construir, de hacer los pasamentos, es muy interesante, es muy moderna, pero de alguna manera, sí está, en este caso, un poco teñida de ese estilo, no sé, Shakespeareano, o marrobuena que cubriano, me resulta muy interesante el juego, digamos, por un momento parece, pues todo es una fiesta, yo, al encontrar a un compañero, siento que al estar dentro del círculo, estamos dentro de la capa, y los actores me pasan rozando y todo, yo siento que casi, casi, me van a dar una parada en el hombro, entonces, yo, yo siento que estoy demasiado cerca, eso a mí me lo disfruto mucho, pero, 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 por otro lado, empiezo a decir, bueno, estamos dentro de un juego, esto casi, casi parece un cuento de niños, de hadas, de brujas, pero de repente se vuelve demasiado documento, ya no puede ser, o sea, ya no es esa fantasía ligerita, y, de pronto, entrar a través del caldo, o a ver el teatro dentro del teatro, que además me parece impresionante lo que hace, la guía de la escenografía, como de repente nos mete, nos hace correr varios siglos, y ya estamos en el siglo XXI, y son historias de amantes, este, terriblemente violentas y conflictivas, se están matando ahí, a veces son amores homosexuales, a veces son homosexuales, en fin, y dicen, bueno, ¿qué es esto?, entonces, sí, obviamente hay un juego ahí, hay una serie, estamos viajando en el tiempo, en el espacio, es el teatro, es el teatro, lo mismo que es el programa, bueno, pero déjame comprenderte, el compañero plantea una cierta dificultad de identificación de las historias, y que la temática es muy clara, tú dices que, por el contrario, esa riqueza, esa pluralidad, de elementos temáticos y de caminos truncos, es esa historia, o sea, lo que yo entendí, desde que leí, es que era como una fiesta de teatro, como recordando, es multitemática, son multipersonales, además es ese juego que el actor empieza ahí a intercambiar roles, se vuelve la bruja, se vuelve el hombre, y la hace de doncella, etc., y viceversa, entonces hay un juego constante ahí, que es el teatro, ¿no?, es que esto es una especie de fiesta de teatro, de homenaje o guiño al teatro, al teatro Isabelino, pero al teatro actual, al teatro de todos los tiempos, pero además jugando a que el espectador esté cada vez más dentro, y podamos, no sé, vivirlo más plenamente. Entonces, sí, yo no me preocupaba tanto por decir, bueno, pero ¿cuál de las historias de amor, de las que vimos ahí proyectadas en el año siglo XXI, es la realidad esencial para la obra? No, yo siento que, bueno, la historia de amor, pues sí, era un poco el, o sea, el amante de Shakespeare, que se guarda el secreto de Shakespeare, que aparece ahí el otro poeta frustrado que quiere robarse las ideas de Marlow, y que no lleguen a Shakespeare, y al final aparece un campante ahí Shakespeare, y se queda con la chava y con los que, no, no importa si los permite, a ver, platícame y yo los vuelvo a contar a mi manera. Entonces, es todo, es una riqueza enorme, este, ya no lo hemos estimulado, me gustó mucho, yo no pretendía seguir un hilo o así, aunque sí lo hay, o sea, la bruja va llegando a la chava, la chava conoce a la esposa, hay un enfrentamiento, hay un cierto conflicto, pero al final el de Shakespeare está feliz y se lo pasa muy bien. ¿Y un poco más público también? ¿El público también? Ya, perfecto. Si hay una lectura de un código subterráneo, que hay que saberla descifrar. A ver, ahorra esa altura. Por ejemplo, la esposa trae una maleta muy pequeña, ¿no? Entonces vuelve una alegoría del viaje de la vida a la muerte, ¿no? Es tan breve que de repente, pues, su equipaje es muy pequeño. Y la cuestión de la temporalidad, este juego del tiempo, donde es como si brincáramos de adelante para atrás, o el brinco es de atrás para adelante en el tiempo. Bueno, es la pregunta que me surgió. ¿La pregunta o es un comentario? Es la pregunta que me provocó la apuesta. Ah, ah. Si estaba brincando de atrás para adelante. Todavía no le vamos a hacer preguntas, pero... La temporalidad como los temas, estos brincos que de repente dije, bueno, por lo que en el teatro contemporáneo es más fácil brincar de hoy a siglos antes de Cristo, ¿no? Ya, ya, ya. Pero aquí era la sensación inversa, sentía que venía del pasado a lo presente. Pareciera que hay, en las distintas personas que han hablado, como percepciones muy distintas entre sí, que no necesariamente son opuestas, sino que parecieran más complementarias, ¿no? Hay desde el que percibe la necesidad de una estructura organizada de discurso, hay desde el que percibe como la sensación de placer frente al caos, es decir, la desestructuración del discurso, y el placer por esa desestructuración, hay la necesidad de estar en medio del placer de una tormenta, pero la necesidad de, por lo menos, orientar la croa para alguna parte, y hay quienes necesitan tener un cierre de material en donde, por lo menos, no solo vivo sensaciones, sino que puedo aterrizar alguna conclusión de carácter formal. Y eso me parece interesante porque, no solamente, ahora ya leí la palabra, no solamente significan modificaciones en la obra, ya sea escrita o dirigida, sino también desde donde esa obra es observada. Es decir, que cada uno de ustedes tiene un punto de observación que les hace ver una organización distinta dentro de la estructura, les hace necesitar un discurso distinto, complementario o opuesto, y eso significa una gran riqueza, no tanto de ellos, que son capaces de despertar esta pluralidad, sino de ustedes en poder aprender, dentro de esa serie de estímulos, y esa variedad de necesidades cívicas. A ver, ya te paso. En el día, sí, pero ella es una señora. No, si quieres ver el primero. No, 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 no. A mí de ahí, como que, pues, al principio pensé que eran historias paralelas, desde su época. Después, pensé que eran como las escenas de Shakespeare, de alguna de sus obras, también, y de repente dije, porque esta obra no hay que encenderla, hay que disfrutarla, hay que dejarla y a Dios va. Y, este, o sea, todo lo que, este, pues ya no hay muchas cosas que no tienes que decir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ya nada más vive, disfruta, relájate, absorbe lo que te guste y lo que no lo borras. Sí. Sí, como que me pareció muy simple, y después, yo leí el programa al final, y me parece que después de haber leído el programa al final, entendí mejor y sí llegaron a su objetivo, no sé. Al menos contigo. Sí, sí. Al menos contigo. Porque, ¿por qué? Me parece interesante, que el proyecto de la compañera es, en realidad, ¿por qué hay que entender tanto? Nos dejamos llevar, es como una montaña rusa, nos tiramos arriba de la montaña rusa, y ahora hacemos ah, y ahora hacemos eh, o ah, 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 ah. En realidad, ¿no es cierto que lo entendamos cuando no entendemos? en realidad eso de que conectamos de acá entonces un puro elemento intuitivo no es cierto, nosotros entendemos todo el tiempo estoy hablando muy bajo, muy bajo lo dicen ¿hablamos muy bajo? no, es que la luz es la luz ah, perdón ¿quiere sentarte de clara? ¿quiere sentarte de clara? ¿quiere sentarte de clara? un poco así, ahí, ¿se está ahí? ahí, no, vale quiero decir que también cuando te tiras en la nostalgia de gozar en realidad el pensamiento sigue funcionando lo que me parece interesante es que hay personas que pueden tolerar más la desestructuración de un pensamiento determinado y gozar con esa desestructuración y hay personas que pueden gozar menos porque la desestructuración de un pensamiento puede dar una sensación de no saber dónde asirse una sensación de cabo y entonces pero pensar se piensa siempre pero a él tiene que ver por eso es una pregunta así en realidad porque la diversidad lo tiene un claro como un crítico si se trata el de eso de entender ¿no? en ese sentido pues otra persona en los orientales o media hora sin dos palabras y tres movimientos bueno sería imposible pero como en esta cuestión de criterio de la estética y de todo esto yo estoy de acuerdo con mi compañera que es mucho más amplio el registro ¿no? una forma de lenguaje que estamos buscando para eso y hay una cosa quizás como como autores les interese hay una de esas teorías que no existía que es muy interesante que fue uno de los matemáticos que inventó la teoría de los conjuntos de los fascinos que se llamaba cuando estaba hospitalizado en Alemania oí una voz estaba leyendo y en una de las y dice divinos 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 significa es un personaje porque todo lo imaginario ¿no? pero está bien divinos es un personaje que significa que mueve la lanza entonces el que mueve la lanza fue la voz la voz del hijo sí como mueve la lanza de Shakespeare entonces todo lo que escribió Shakespeare es de divinos 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 porque ahí está la revelación ya ¿no? entonces como si no vamos a hacer nada más no es un libro es una lectura digamos está está muy bien lo único ya te paso la palabra aquí en seguida lo único que tú me preguntas es sobre la lectura de la lectura de la lectura digamos para mí entender es conquistar territorio eso ya lo he dicho otras veces y claro no necesariamente conquistamos territorio con una sola forma hay muchas formas de conquistar territorio y entonces yo creo que la pobreza o riqueza de una obra de arte de una obra artística cualquiera sea es la capacidad de otorgar un conocimiento pero no en el sentido restringido de un conocimiento intelectual sino de un conocimiento sensorial intuitivo intelectual de toda es decir toda obra que me permite conquistar un nuevo nuevo territorio y por lo tanto formularme nuevas preguntas eso significa que me interesa toda obra que me refirma sobre estructuras que ya conozco y me dice lo que ya sé me deja más tranquilo pero hay una menor que no me interesa casi bien no me interesa dime bueno perdón después eras tú el que si si no no es que ahorita me estaba acordando que si hay unos personajes recurrentes en donde yo como espectador si me quieren contar una historia específica dentro de esta gran fiesta del teatro y dentro de este gran simulación de lo que era ¿cómo se llamaba? el Globe de Shakespeare y lo que me molestó como espectador no haber encontrado eso como combinaba o como se relacionaba con todo lo que pasaba en 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 el baño como ese salto en el tiempo que de hecho creo que hice esa pregunta el día de la función que por un momento tú estabas viendo un escenario de un baño del siglo XX o XXI pero los textos no eran de personajes contemporáneos entonces a lo mejor estaban jugando en tener un texto de cómo hablaban los personajes en tal época contrastado con ese escenario pero a mí me hizo un poco de ruido y como que no vi consistencia en esas pequeñas historias relámpago con que si había un afán en la obra de unos personajes que si eran recurrentes que por supuesto todos nos acordamos yo me acuerdo mucho de la esposa y del amante yo jamás habría podido leer que si la bolsita de la señora era su viaje al pasado al presente yo vi un personaje de una señora de una esposa elegantemente vestida como la señora incluso en el mismo guión usted dice sí, yo soy la señora la que tiene propiedades para mí eso era pero a lo mejor había otros significados que yo la verdad no capté si su maldita era de este tamaño o más grande y eso era otro mensaje ¿no? no, claro yo no lo pude después vamos a hablar con el otro sobre todo eso que ya sabe que no nos manda al demonio porque por ejemplo a Berman le hacían ese tipo de objeciones todo el tiempo en su película tal cuando aparece el conejo que se toma la ventana porque entonces significa que la luna y el otro dice ¿cuál conejo? ¡ah! ¡bien! entonces pero hay algo que me recuerda que en las obras y se distribuye en todas pero en algunas especialmente cabotillas tipo que hicieron señor Oche Belán por ejemplo ¿no? ¿cuántos caminos hay que comienzan cruzan e incluso vienen abandonados y uno se pregunta al final de la obra pero y esos que empezaron y hacían eso ¿en qué terminó? y no terminó nada ¿no? porque ¿te acuerdas que la literatura oriental por ejemplo es un juego de cajas ¿no? es alguien que comienza a contar una historia que a su vez el personaje después empieza a contar una historia que después el personaje empieza a contar una historia y se obliga otra historia inicial ¿no? y entonces ese juego de dónde cuáles son los referentes cómo se mezclan a mí me parece que cuando hablan en la milidad por ejemplo eso es constante la historia del papagayo es otro libro que también es constante el Kalil de Irna casi todo este tipo de libro que es el jugo laberíntico el laberinto que tiene caminos que conducen a alguna parte que tiene caminos que no conducen a alguna parte y que tienen cosas que parecen caminos pero que no son y que en última instancia tú como lector o tú como espectador tienes el derecho decidir en qué camino te metes y entonces por ahí te metes en un camino que termina con tu muro y te va a ser mojadísimo y el de al lado se metió en el camino y el de al lado dijo ay pero yo la pasé bomba entonces ¿cómo no vas a pasar bomba si no entendí nada? quiere decir que en definitiva una obra es una geografía laberíntica que cada uno tiene derecho a acceder a ella desde distintos puntos de vista y todos tenemos derecho a sacar conclusiones y todos tenemos un plafón común que podemos decir está mejor hecho está peor hecho porque hay ciertos palabras que son sociales y es lógico poder serlo pero en última instancia las obras de Shakespeare también las de Mago pero son más distintas me gustan algunas son laberínticas y ese laberinto a mí me fascina mi fruta a morir pero me fascina entonces que un director se atreve o una autora se atreve a montar una estructura laberíntica sin que quede claro de que cuidado ahora mire allá y cuidado ahora sigue por ese lado sino que está allá y de golpe sigue acá y después se fue acá y me dice pero no que no alcanzo paren la obra y empiezan a ver como eso y espera su manzana sí sí exacto a mí me parece como atractivo aún produce la irritación aún me produce porque entonces puedo decir pinche bruno que pasa con sus neuronas es decir más rapidito por favor que pasó si te escapó pero el tema de la irritación noté por parte del público como jurísticamente lo hago la irritación desde la llegada al día al teatro fue algo constante desde que por qué cierran el espacio nada más de 50 espectadores habiendo la capacidad para tanto el problema de que la localidad agotada entonces ya la gente se estaba erradicando pero también la cuestión está de los animalitos que tiraron las pieles también hay protestas de porque ya sabes como de la protección de animales y así todo el tiempo fue una cuestión de también esa constante de la invitación entre la obra yo lo escuché mucho pero noté que en el público la invitación por varios días es decir que parece que la obra más allá de buenos malos no importa hay que provoca situaciones de percepción muy distintas algunas gratas y otras no tan gratas otras de que el movimiento que los actores movían las cosas que antes eran oscuros que ahora sigue siendo el primer plano y descubres de atrás hasta el otro plano y están hablando de los recursos los recursos que siguen muchos años vamos a ir por fin o sea vuelvo un poco sobre lo mismo yo creo que a veces el patrón teórico es leer los programas y acumular tanta información actúa en contra de la apreciación de la obra a mí me pasó esto que a mí me pareció fantástico que me gustó mucho pero yo fui con algunos compañeros y les pregunté y no me no comentaban y la expresión no era como de satisfacción y yo creo que lo que pasa es que aquí en el caso particular nosotros estamos acostumbrados a ver al teatro pero además que es esa obligación que hagamos una disección que analicemos que entendamos cada pausa cada coma de maletito si se iba para el futuro para el pasado entonces a veces termino ahora y no no le entendí creen que iba por acá a lo mejor me quiso decir esto era la metáfora que tal o cual y en fin no la pude atrapar pero no se trataba de eso sino que creo que como dice la compañera pues que lo usaron como un juego como el teatro como ese que me miras play no play jugar en el teatro es también como un juego de edición en realidad ficción porque no es de ser real lo que estamos viendo son actores de carne y hueso pero se están convirtiendo en la madre de Shakespeare se están convirtiendo en un oso se están convirtiendo en una niñita y con preguntas exóticas en fin eso es todo un juego fascinante yo espero ya no por favor listo ya nada bueno bueno yo quiero decir dos cosas que estamos en la escuela del espectador es decir si supone que venimos aquí para ver si aprendemos algo de ver teatro o algo entonces hay dos cosas que siempre te llaman la atención tus explicaciones porque tú sabes mucho de teatro yo aprendo de verdad no digo para que no aprendo muchas cosas además de la manera que me dicen de partidas porque nunca ataques a nadie una institución en el caso y la otra cosa que siempre me gusta mucho es las interacciones de mi amigo porque le vamos bien el nombre es de salvador siempre está en mi salvador y otro tanto de que no voy a perder a nadie pero mira voy a empezar por el final de mis notaciones lo principal que yo veo es que si uno quiere ver una obra de teatro debo debo conocer los antecedentes debo conocer la historia debo conocer las referencias no yo creo que el espectador ve lo que ve oye lo que se dice y no tiene por qué adivinar las intenciones del autor si me la tiene que explicar y seguramente la tiene muy bien pues ya no para qué voy digo mejor me lo expliquen de una vez verdad si que yo tenga que ir a ver de todas maneras siempre que hemos ido a ver obras casi siempre hemos ido a ver obras que son temas de soltera es decir se trata de obras en donde investiga los mismos los últimos autores los mismos directores son que tienen becas precisamente por eso para que investiguen para que experimenten y en mi vida profesional ya sé que la investigación la experimentación la experimentación es muy muy interesante que sí lo abor de algo y que la mayoría de las veces en su investigación que terminan un experimento desfallido porque si todos los experimentos hubieran resultado todos serían los genios entonces entonces el mérito que tienen estas obras que vamos a ver efectivamente es el esfuerzo de autores de todos ellos de todos ellos en presentarnos algo nuevo ¿sí? y casi todas las experiencias que hay ahora sí tratan de presentar unos cosas y desde un punto de vista muy personal algunas tienen éxito y otras no tienen éxito yo vi muchas referencias a una obra es muchísima ¿no? de la historia de los mitos de século del mar etcétera etcétera y realmente yo podría decir que el conjunto es un conjunto de escenas perdidas ¿sí? allí se presenta escenas algunas de las cuales me gustaron otras no me gustaron otras me resultaron muy diferente y la línea general es eso es decir no se trata de defender a nadie de la sociedad en la mitad yo tengo aquí a aprender simplemente me gusta porque yo venía aquí y de hablar sobre todo pero más adelante si quieren cada punto o sea tanto en este partido como tú dices como actuación como dirección como la obra así les puedo dar mi opinión que es solamente mía como dice Bruno ¿verdad? después me da dos breves intervenciones que ustedes me están pidiendo porque ya tenemos que darle la palabra a ellos tampoco es cuestión de que si no se vengan hasta acá y no debemos la palabra loca si no se escuchan está bien nuestro ego fantástico pero también nosotros escuchemos a ellos si nada más el concepto de lo nuevo López Vega decía que lo nuevo duraba tres días pero hoy en día Lipovetsky dice que lo nuevo ya en el hipermodernismo ya no existe entonces hablando de lo nuevo ¿qué era lo nuevo? lo nuevo es lo que no viste antes ¿cómo? no, todo lo que no viste antes si, si yo mira a mí me toca trabajar con gente joven y soy una persona que me gusta leer entonces todos los años o cada dos años porque en cambio de alumnos cada dos años encuentro las sorpresas de los que a ese edad llegan a determinadas lecturas y cada dos años veo como se sorprenden por algo que se sorprendieron nosotros nosotros y antes yo la sorpresa es nada más un territorio que yo no conquisté y lo que también es interesante de la sorpresa ajena es que la sorpresa ajena ilumina un poco el atago propio es decir cuando uno pierde la capacidad de sorprenderse porque ya lo conoce se vuelve como una pátina en la mirada no una ya me la sé todas todas y ya las vi todas y aparece alguien y dice mira y tú dices caramba que agudeza porque en realidad eso no lo había visto y eso no lo había entendido y eso y eso te permite lavar un poco tu propia mirada entonces lo nuevo es siempre lo que los otros pueden aportar de su mirada pero rápidamente no solo quiero decir que no sé si estoy de acuerdo en el tema de que bueno iba a hablar en general cuando habla en particular yo al menos si voy al teatro no es el tipo de entretenimiento en el que cuando vas a ver una película comercial con las palomitas y ya y solo para disfrutar lo cual no quiere decir que hay obras que te botas de la risa sin ser cómicas y que disfrutes mucho entonces yo en este caso de esta obra en particular por hacer tratar de hacer una metáfora no se venga al caso es como si vas a una fiesta y algunos bocadillos fueron buenos pero al final el maridaje como que no esa fue mi sensación yo sí disfruté muchos momentos como aislados y me encantó el vestuario a mí sí me gustó desde que llegaste desde que llegas a la obra la escenografía el que estás como que en un escenario totalmente distinto eso sí lo disfruté mucho y sin embargo esas partes que me faltaron conectar que me faltó hacer como catarse y digo me faltó porque sí es algo que yo normalmente cuando salgo una obra de teatro y digo la disfruté a todo lo que pude es una sensación como que que busco por otro lado tampoco sentí que fue una obra en la que me estuviera botando de la risa todo el tiempo aunque sí había algunos guiños y tal tampoco era por ahí y a lo mejor lo vi más como si fuera un carnaval ya después de que lees pero no se trata de que tú leas el programa que en mi caso lo leía al final y dices ah es una fiesta del teatro entonces digas ah ok entonces por eso no entendí o por eso no hubo una narrativa o si la hubo por eso yo no la capté porque ellos nada más querían hacer una fiesta o un performance o un carnaval porque de entrada pues tú vas con la idea de escuchar una narración o bueno yo fui con esa idea ¿no? hablo entonces yo creo que eso es mi percepción perdón muy muy particular de que sí tuvieron pero a la hora de conjuntar o atar los cabos porque hay otro tipo de obras que no necesariamente quieren que ates cabos y es una celebración de bueno no una celebración pero un conjunto de decir bueno esta es una obra caótica y son escenas aquí escenas allá pero al fin no sé fue como y no sé si estoy de acuerdo con el sistema de ah no pues este la mitad de la obra no me gustó entonces me olvido de ella y me quedo con lo bueno pues para porque ya estuve aquí dos horas y qué pinche decir que salí y perdí dos horas y nada más una obra me gustó y otra no yo pienso que si esa parte a mí en lo que me faltó como que ya sea por falta de bagaje propia o porque no era lo que el texto a mí me comunicó o por lo que fue y yo pero es una obra que en particular voy porque otras obras de los autores o de los directores me han gustado y me han movido me han conmovido y he disfrutado muchísimo entonces es una razón por la que yo voy a ver una obra de teatro jamás voy diciendo a ver lo que se me quede el 20% ya a mí me parece interesante vamos a pedirle a los hacedores a que se pasen para este lado y me quedaría con adelante me quedaría con la idea de lo que acabas de decir un poco de la suma de las partes no me da el todo es decir las partes son muy buenas pero el todo no me guardan es el tipo de estar es decir la suma de las partes está perfecta pero todo no está me falta el sentido de todo durante una hora han escuchado somos poco pero como verás nos encanta hablar de todo ¿y somos siempre los mismos? no alguna vez se variamos casi siempre somos los mismos alguna vez se variamos este y y digamos han escuchado una ola así que antes de hacer el premio de transformar estos en un triálogo digamos así y que aún tienen derecho como tuvieron derecho de ellos y tuvimos derecho a nosotros de hablar primero le damos la palabra sin reflexión y luego hacemos el diablo y sin reflexión a la doctora ninguna no censuramos nada tienen ustedes bueno y a mí nada más hablas primero pero a mí lo que sí me pasa siempre y disfruto mucho venir aquí esa es la verdad y desde el mero principio tengo la sensación de que se meten en mi entraña y que me están burgoneando y como a mí me gusta que se metan conmigo es muy atractivo es sacude evidentemente pero es muy atractivo y hay muchas de las cosas que he escuchado hoy que me sirven a mí mismo hacer una lectura de mi propio trabajo y eso también es un enriquecedor que uno se planta ahí al frente muchas veces con más preguntas que respuestas con más intuiciones que verdades y hay algo en este trabajo en particular que creo que por eso genera tal polémica incluso al interior de mí mismo y creo que no que no falta la verdad cuando dice que son una serie como de pedazos de escenas extraviadas o algo así quizás sí y hasta cierto punto es precisamente lo que me gusta del asunto pero vámonos por partes porque sin duda dentro de toda esta sensación sí hay líneas digamos estructurales y sobre todo de búsqueda expresiva muy clara entonces pues empezamos por la autora y ahí nos vamos a entender bueno a mí también me gusta mucho oír las opiniones que se genere un debate y aunque no estoy de acuerdo con una y con otra sí entonces me caen mejor uno o se me caen no importa y la verdad le sirve muchísimo también eso lo primero que a mí me ha llamado la atención de esta obra es que desde el principio desde la primera persona que la leyó y en lo sucesivo de todos los vectores que ha tenido otras vectores incluso y espectadores ahora se ha generado esta división radical hay quienes de entrada la ven clarísima y ven una obra como una narrativa y una progresión dramática lineal perfecta y hay quienes dicen no he tenido la obra entonces bueno a mí eso me produce una curiosidad y una fascinación especial por la misma obra es como si la obra contuviera en sí misma una cantidad de planos de los cuales yo perdí el control en un momento dado para mí es una historia clavecita se muere el señor Marlowe el amante se rescata las últimas escenas que él estaba escribiendo y en los últimos aspectores Marlowe dice entrega esas escenas que tiene en sus manos a Shakespeare para que él haga con ellas la obra más hermosa entonces él ya va herido porque los mismos asesinos de Marlowe lo hieren a él en la búsqueda de esas escenas que son la pelea de todos los personajes de esta obra y él le busca a Shakespeare Shakespeare ya se fue también con miedo de que a él lo asesinen o que le hagan un daño como le hicieron a Marlowe y le entrega él ese amante de Marlowe moribundo le entrega las escenas a la amante de Shakespeare pero la amante de Shakespeare no sabe leer entonces ella va directamente como una bruja la bruja mete la escena en un caldo y el caldo inventa la escena eso que nosotros vemos que es el baño es una invención de un caldo o una invención de una bruja digamos y satisfecha el amante con esta interpretación del caldo va al teatro a buscar a Shakespeare y está dispuesta a esperarlo ahí el tiempo que sea necesario para proveer darle esas escenas en el camino al teatro de la casa de la bruja al teatro se encuentra la esposa de Shakespeare que casualmente un día de toda la historia de su vida fue a buscar a Shakespeare a Londres solo un día y coincidió en una versión de las cosas que fue ese día esto no es verídico porque todos se inventaron por mí y entonces bueno en el camino después del encuentro con la esposa se aparece un poeta que está buscando las escenas que las quiere robar finalmente el poeta le roba las escenas a ella y ella quiere recuperarlas con la memoria del caldo pero el caldo vuelve a inventarlas y vuelve a hacer otras historias finalmente ella llega a su casa se queda dormida y pues regresa Shakespeare que había estado escondido toda la noche esa para mí es una historia y dentro de todas mis historias las obras que le he escrito es la obra más lineal más cuadrada y más clásica falso pero era clarísimo y él se sintió atraído por esta cosa que tiene la obra es un misterio particular una vida es como la obra tiene una bronta como sucede con las escenas que mete la bruja al caldo es como si todos nosotros fuéramos un caldo y recibimos esa obra de una manera absolutamente subjetiva y personal y para mí eso es poderoso y es el amor profundo que yo tengo en esta obra que a mí me cautiva desde el impacto que ha tenido repito con los lectores y ahora con los espectadores porque esta discusión se ha dado en todos los ámbitos yo lo entiendo perfecto y ya ha habido discusiones de casas de amigos de mi propia casa con los traductores que todos dicen sí, no, sí, no y de días son discusiones que se han ido prolongando entonces bueno tiene una vitalidad que a mí como autora me enriquece mucho y entonces por un lado yo digo bueno ¿por qué algo tan claro no lo entienden todos? ¿por qué no para todo un mundo desigual? y no sé si debe haber una respuesta no sé si debo de buscar esa respuesta en la escritura de la siguiente obra no me da la sensación de que más que haber una respuesta ah, fe, fe y después les toca a ustedes fíjense yo dije al principio todavía no creo que me habían llegado que la obra era de Giren Escalante pero lo que acabábamos de ver dentro de mi opinión era una obra de Giren Escalante y Mauricio García y no solo porque todo director es un coautor definitiva de lo que hay que montar sino porque específicamente yo siento que acá el director reordena ese mundo de otra manera y que en ese reordenamiento es un reordenamiento de discurso y por lo tanto es una apropiación y que entonces acá hay una tensión y no digo que sea negativa hay una tensión entre la obra de la autora y la obra del director que forma una sola obra a Mancuerda a una Mancuerda que puede ser feliz o que puede ser atrapada pero es una mancuerda muy viva muy tensa creo que no es una obra solo tuya y no solo porque la notó sino no solo tuya porque él la re-significó pero eso es como yo lo sé yo te diría antes me pasé por el tanto precioso de esa pregunta que tú no chavales si pues es yo creo que tocas ahí un punto importante sin duda yo fui de los que leyó la obra y dijo ¿qué? o sea esta trama digamos transparente que Jimena ve con una prístinamente a mí no me lo resultaba tanto para mí eran verdaderas cada una de las escenas eran puertas hacia caminos de un laberinto desconocido y con varios me topaba yo cuando aparecía me carga no puede ser a ver no era por aquí otro por acá otro por acá sí que entendía la historia general que nos platicaba Jimena pero no era me interesaba hasta cierto punto pero no era de ninguna manera lo que más me interesaba me interesaba lo que palpitaba detrás de esa trama aquella que estaba vivo y que no solamente se significaba con el cuento que estaba practicando del amante que se iba y tal que es muy es muy increíble es muy atractivo en términos anecdóticos pero había mucho más en esas palabras en esas escenas que de pronto aparecían sin ninguna acotación lo de baño es absolutamente invención mira jamás jamás dice Jimena que eso tiene que ocurrir en la modernidad bien podría ser bien podría ser un auténtico canto con un líquido espumoso donde salieran realmente unas escenas bucólicas unas escenas más antiguas o más modernas o de la época no hay nada en el texto de Jimena que indique de manera concreta o explícita que quiere y sin embargo eso es brutalmente claro en lo que quiere a un nivel que yo no puedo explicar porque eso va ocurriendo cuando uno se enfrenta a notarlo uno lanza una hipótesis y de pronto el texto te regresa una cachetada y te dice no es así y es el texto el que lo dice con mucha contundencia entonces Juanito que también debes saber que es un actor que hicimos intentos para entender esas escenas de todas las posibles maneras y la pudiamos las escenas del caldo las intentamos con clavecín en grandes escenas donde se estaban haciendo las cosas así detrás del abanico mientras uno se abanicaban las hicimos en cuartos contemporáneos las hicimos en el bosque donde queríamos hacer similes de sueños de noche de verano trabajamos mucho si con las fuentes con los códigos digamos del universo Shakespeareano partimos de una hipótesis metodológica donde lo primero que buscamos fue puntos de referencia útiles para el actor con los cuales se pudiera relacionar de manera muy concreta y que perteneciera a un Shakespeareano como puede ser la lagra de Macbeth o el pañuelo de Desdemona o el báculo de Próspero cosas objetos miradas olores sensaciones que de alguna forma pudieran construir una especie de catálogo con el cual estos actores se pudieran relacionar porque según yo y de manera muy sutil muy sofisticada como bien decías pero para nada explícita todo este mundo estaba habitando el texto de Jimena y a mí me lo impidia entonces sin duda hay esta tensión que para mí resultó al final una de las aventuras más interesantes porque nos obligó a plantear necesariamente el espectáculo en tres capas de lectura distintas tú ya muy bien diseccionaste aquí al menos principio de un plumazo sí existe por supuesto la historia que estamos contando los actores que estamos ahí que nos estamos acercando a un texto que de pronto se nos sale de las manos pero que estamos en la celebración de nuestra actualidad o de nuestro oficio eso y abatimos digamos en esa medida cualquier juego de yo te voy a convertir en otro o me voy a o abrazamos y me voy a convertir en otro pero no te la creas porque esto es teatro esa es una que aparte es muy conveniente sobre todo cuando no entiendes la segunda que es una historia que es muy clara y que es muy potente que es la historia que ocurre en 1993 de la noche que mataron a malo esa es bastante lineal hasta cierto punto y que es como tú dijiste desde el principio un thriller ese es un thriller tú querías un thriller y por uno lo que me dice es una aventura a la antigua es un thriller y luego está el otro nivel de lectura que es aquello que podemos nosotros leer a través de la ficción es decir una vez puestos en la posibilidad de mirar adentro de la ficción incluso dos o tres capas adentro que es lo que esa ficción nos regresa y ahí sí que entramos en un mundo donde lo único que a mí me importaba era poder conectar con lo que a mí en este momento más me toca que creo que es lo que me sigue tocando de las obras de Shakespeare aquello que no necesariamente está referido a una época o a unos personajes o a unos alcurnes o algo sino que tiene más que ver con la palpitación de las pasiones y bueno al final decidimos que fuera en un baile porque precisamente había algo de altamente dramático y altamente conveniente en términos situacional que me permitía poner esos textos que ahí yo estoy en desacuerdo con no sé si Luiste Tuvo quien dijo que hay una diferencia de lenguaje entre esos textos y nosotros para mí no la hay no la hay no creo que sea no otra que mientras que la estructura visual y la contemporánea los textos mantenía no no así es no siento que haya en ningún lado de la obra ninguna voluntad yo había dos versiones en tu versión tú decías que eran textos muy contemporáneos porque había un aliento blanco y tú decías que las escenas del baño cambiaban el lenguaje y se volvió un lenguaje antiguo pero yo no siento que haya honestamente un cambio de estilo de lenguaje quizá aparenta por el cambio digamos de la desacuerdo de la facultad una pregunta perdón que les porque te voy a devolver una porque me interesa porque si hay una atención a autor director entonces me interesaría saber la lección de los actores de los actores como nosotros pero hay un solo detalle que me les hago una pregunta casi confidencial ¿por qué yo vi reiteradamente escenas cinematográficas? si yo vi referencias es más hasta decía no puede ser estoy viendo por ejemplo pero eso no es una confidencia no es decir vi Hitchcock entonces sí 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 entonces yo decía pero ahora estoy viendo una película y ahora la lengua que cambió y yo ¿por qué así? ¿por qué Hitchcock? y bueno entonces me hacía toda la historia y también ¿es una fantasía mía o hay algo de eso? pregunto porque por ahí es un delirio de mi parte absolutamente extemporáneo bueno la puesta en escena no es en absoluto lo que es voluntario son las referencias al mundo shakespeariano al interior de una estetía contemporánea y eso a lo mejor provoca un show pero no es no es una no es en absoluto yo también cuando la veo ahora digo mira cómo salió eso pero de ninguna manera no, no, también está bien si quiere ya últimamente veo delirios es que pero ya está es como el conejo de verma exacto pero yo le digo tú has estado presente en este juego de tensiones ¿cómo viven los actores en este caso en ti esta doble visión que se complementa y se fiscaliza a través del cuerpo de ustedes? pues yo creo que más que una doble visión o una tensión hubo una búsqueda acompañada de Mauricio como decía muy bien decía para llegar a la escena que pedía el texto la resolución que pedía el texto en lo más profundo si trabajamos de muchas muchas maneras y llevábamos propuestas muy distintas de un día para otro para sentir la escena en un lugar y con unas circunstancias y al otro día en otro espacio y en otras circunstancias hasta llegar a algo que sintiéramos que funcionaba y que que estaba habitando en nosotros que estaba vibrando y creo que así se fue construyendo todo una vez bueno varias veces nos visitó Jimena y nos platicaba lo que ella quería decir con la obra y alimentaba bastante bien nuestra búsqueda no siento nunca que hubiera un conflicto entre el director o el dramaturgo sino que hubo una búsqueda en conjunto hasta que llegamos a las escenas así que sentíamos que vibraban y que los textos si estaban cobrando vida en esas circunstancias en esos espacios en ese tiempo una cosa yo quiero decir de retomando esto que para mí sí es muy importante en Mauricio llevamos muchos años trabajando juntos en distintas etapas de nuestra vida de juntos y separados yo creo que hemos ido mandando como 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 individuos y como colegas y como creadores y y a mí me sorprendió la manera en que esta obra lo que yo imaginaba cuando la escribía lo que vi es decir el elogiando las palabras el mayaje profundo que hubo en la escribida entonces tú ahora que me dices bueno es una obra de los dos es tal vez de las tres sonidos más hermosos que yo siento mi matrimonio espiritual en esta obra como misión impresionante yo soñaba mucho con la obra no veía los encallos y en los sueños muy intensos y lo escribía ahora contéstame y en los sueños veía eso era todo lo que finalmente llegué a ver y curiosamente lo que finalmente llegaba es la última vez que la vi que yo siento que era un momento de arranque de ellos mismos donde toda la compañía se subió verdaderamente al tren y a la tomar la velocidad de la ficción que tenía otra fue muy muy fuerte por ejemplo irse sala cuando yo imaginaba la obra era ella yo no la conocía como actriz pero la amante que yo veía era ese tipo de mujer era esa voz era ese vestido era esa actitud eran esos ademanes era incluso por ejemplo el tango que es algo que cuando yo lo vi por primera vez me quedé pasada porque cuando yo me imaginaba escribiendo esa escena yo la leía a ella cantando sola estaba sola en un teatro pues ¿qué hace una mujer sola en un teatro con miedo a los fantasmas cantando nunca lo escribí pero estaba entonces cuando vi eso dije es una empatía a un nivel muy grande ahora sí espérate vamos a empezar de acá y seguimos para allá sí parece muy interesante porque él dice yo lo leí me pareció así bastante complejo eran puertas que conducían a diferentes pasillos y entonces me ocurre hacer un tratamiento que a mí parece que lo complica más o sea pero lo enriquece más y además sí es tu es tu sello es tu estilo y a lo mejor como dices tú sin darte cuenta estás proyectando algo de lo que hay en ti a lo mejor o sea obviamente usen un tribuno de cine literatura de cosas Hitchcock lo que sea y pues sí resulta sumamente interesante ahora a mí siempre lo que me parece es que la forma de hablar de los personajes de Jimena no sé para mí se mimetizan o sea cuando los veo en trajes de época pues digo hay un dejo si esperan y cuando los veo en el baño y todo digo no es una forma de hablar actual pero no es el estilo de ella que es muy particular porque definitivamente sus personajes no hablan como hablaríamos tú y yo ni tampoco como hablarían en una telenovela es el estilo poético de Jimena es una manera de hablar y resulta muy interesante y siento que hay una ambigüedad ahí y que se camuflajea con las imágenes con lo que tú trabajaste lo que tú presentaste me parece que el resultado es un rico muy estimulante y quisiera yo hacer un paréntesis porque así como tú dijiste bueno yo siento que tú eres de los o sea yo te he visto aquí varias veces y no siempre la crítica ha sido más favorable pero no es eso es que tú siempre has reaccionado bien o sea cuando te avientan los tomates los recoges y explicas y cuando te avientan flores también los explicas o sea y vuelves aquí aunque hayas recogido y tomas el otro ¿qué tal? uno se sube a recibir flores y a recibir jitomate por igual y solo no está dispuesto a recibir puros y otros es que es difícil es difícil y yo te lo puedo decir no todos reaccionan en sí o sea yo he visto varias horas que como que dices ching o sea como que deciles o sea nunca hay mala intención pero a veces la crítica a los comentarios nos cobran pero vuelves gracias sí Javier para Jimena cuando yo vi esta obra aquí pensé que algo bueno esto va a ser algo biográfico ¿tú consideras que sí deberíamos tener estos conocimientos de estos casos biográficos para entender un poco la obra? no no creo es decir si es importante si te dicen las relaciones sexuales de Shakespeare y Marlow bueno pues si es importante saber y yo creo que todos digamos una gran mayoría del espectador mexicano tiene noción no necesita uno saber esa actitud detalle de las obras ni de sus propias vidas ni de sus biografías y yo quise alejarme de eso totalmente y entonces algunas veces en la escritura yo traté de ser raro para mí muy explícito ¿no? por ejemplo cuando llega el amante con las escenas lo acaban de matar y lo mataron con un cuchillo no, o sea traté de explicar cosas que a lo mejor no necesariamente cualquiera lo sabe que no me parece que tampoco sean tan importantes yo enuncié en el texto que yo creo que es enriquecedor y que puede nutrir la narrativa de la historia pero creo que es una historia que si tú no conoces los demás grandes pendentes no importa es decir el poeta que no tiene talento pues es cualquier poeta en cualquier momento de la historia en periodos específicos sobre el teatro como fue en el periodo de Moliere o en el teatro Isabelino o en el siglo de oro momentos de gran brillo artístico las envidias entre los sabores han sido muy importantes entonces yo hablo un poco de ese patrón universal de las envidias y luego por otro lado la anécdota de la esposa de Shakespeare y del amante es una historia mía totalmente que para mí no es cualquier amante y cualquier esposa para mí sí fue el efecto por la historia de la amante de Shakespeare y la esposa de Shakespeare a través de las cuales pues bueno que estudiarlas y no creo que uno necesita saber eso o sea finalmente ellas dicen al escenario tú eres la esposa tú eres la amante tú eres la de las propiedades yo soy la que no tiene nada o sea finalmente hay algo que contiene todos los textos de Shakespeare que trataba de alguna manera de buscar que son estos como patrones universales y entonces ahí está la relación de la amante y de la esposa la relación de los actores con el teatro la relación de los poetas con los poetas la relación de la ficción con la comunidad traté de retomar esas cosas lo menos tratando de que el público no se sintiera en ningún momento necesitado de tener información aunque sí generar una curiosidad para que después de ver la obra bueno a ver qué pasó realmente si fue la esposa o no fue quien fue la amante entonces bueno generar esa curiosidad esa necesidad de acabar la obra para ir a averiguar algo más para mí me parece como un reto importante eso sí me importaba gracias no incluirías por nada mira como anécdota de la cosa de la película explícame qué diste casi casi la carga que usted dice exactamente incluso ella lo iba a decir pero no le iba a decir que a tomar el café y a la gente eso sí pero yo lo entendí ¿eh? todo perfectamente todo 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 lo que la obra es para que vea muchas gracias a mí la dramaturgia y más o menos me explique lo que tú dijiste y se lo explique a mí yo eso fue lo que entendí vale para la vida entonces yo le dije bueno y qué eso ya lo sé y qué ¿sí? porque en tu obra yo no encuentro que haya ni perjudiciales ni conflictos ni climas ni nada y si realmente es y si realmente es el problema entre la familia y la esposa que fueron los diálogos que más me gustaron eso sí esto es para que todo lo demás que referencias a la familia que lo único era entender a mí que es pues que que sí conoces muy bien todo eso pero que no es necesario yo creo que el conflicto no se trata de algo que se trata de eso son mitos que corren y que hay muchos y seguramente tú sabes más que yo porque y el que escribió no es la relación pero por qué tienes medicina de esas referencias que estén así si tienes una obra perfecta pero es una obra que tiene una problemática que una esposa y eso pero que ni hay preliminares ni hay climas ni se resuelve nada ¿sí? entonces ¿qué? pero es la trayectoria de la amante en esa jornada desde que recibe ella en esas escenas todo lo que pasa en su vida y todos esos incidentes cómo la van haciendo a ella en una anagnosis a darse cuenta de quién es al final ella dice aprendí a leer y leer los espacios yo me doy una pregunta y le hice sin ninguna mala intención ya te paso no me he olvidado de ti lo que pasa que pero la esposa quiere hablar también ah sí la esposa solo lo estoy pensando que como cerré con él ahora voy con la ola en el sentido contrario vas a tener un poquito de paciencia pero gracias Luis la sensación que me da es que tú le cuentas a Jimena cómo tú habrías escrito la obra porque tú dices un dramaturio del abuelo me gusta más como cientista no, no, no no, no en realidad lo único porque le digo ella estudia con una maestra que también estudié yo y con muchos odios que nos explica nos explica una vez de algo como puede decir abuelo estudiaron con la estudiaron con todo no, no sé yo estudié parte de la mura es dirección y también estudié como para ellos pero eso lo haría pero la estructura de la obra de teatro para mí no es una obra de teatro y eso es lo que se refiere a ella pero además eso lo que también es que ahora me acuerdo lo que he visto otras obras tuyas o conozco lo que he visto las obras tuyas y también hay una misma problema para mí después me quiero meter contigo ¿sí? pero espera hay mucha gente que quiere hablar son más poquitos pero yo quiero hablar parlanchino y no a tu esposa me pareciera que todo el mundo está esperando su palabra no bueno lo que yo explicaba yo vi que realmente lo que yo veo en esta obra es como un homenaje a la dramatología ¿no? y que bueno se basó en hechos históricos o que más o menos históricos como es el asesinato de Marlowe y las ausencias que tenía Shakespeare de su piano cuando se iba a escribir y demás y por eso no aparece en toda la operación hasta el final ¿no? y es eso de que le entrega esos textos para que haga la obra más bella ¿no? hay donde se lee bueno que yo sentí que era como un homenaje a la dramaturgia y toda la bruja que pone en aquel caldo y que la amante ve esas escenas del baño que realmente son intrascendentes y que bueno el director les dio toque Shakespeareano de la sangre y de los asesinatos y todo eso pero que todo eso es imprescindible porque la misma amante dice es que eso no es eso no es realmente lo que lo que yo veo o lo que yo vi en aquella en eso ¿no? y bueno eso es lo que yo lo que yo sentí lo que yo yo pensé ¿no? y también lo que empecé al final de la obra lo que yo esto es también más la puesta en escena del director de Mauricio todos esos toques de las canciones todo esto es el toque del director que quizás en el texto de la arcana que no está como tal sino es el toque del director ¿no? todo este tipo y lo del baño que es el uso contemporáneo también como esta especie de experimentación ¿no? de una obra que está combinando el teatro Isabelino y todo aquello que me fascinó toda la la escenografía de Ballina y esto de la cuestión más contemporánea digamos y el toque de la sangre y los espacios pero en realidad todas las escenas son totalmente intrascendentes dentro de toda la obra digamos ¿no? todo lo que dicen ahí eso es lo que yo creo ¿qué es la piel? ah bueno es que complementando lo que dice la esposa bueno me parecería que más bien la historia va en realidad le indicar y interpretar lo que quiera como quiera y pues leer el mismo texto dos veces y la segunda vez ya te lo imaginaste diferente como la primera es que lo leí diciendo la misma historia y más aquí que siendo tantas personas cada quien ha dado el punto de vista como la vio y de hecho este pues ese es el propósito del carro ¿no? que nunca quisiste una escena que estábica estábica ¿no? compañero yo tengo dos preguntas en la escena donde están en el baño tienen un cartel que dice que se mofan ¿no? del to be or not to be y era to be or not to be entonces solo ves y primero yo lo vi y dije ay que cagado pero luego vi las escenas que se estaban desarrollando y pues no era chiste entonces la pregunta es ¿cuál era el sentido de ese cartel? o sea si era así como nada más ay pues vamos a divertirnos y así y la segunda pregunta sería este cuando uno de los personajes dice que quiere hacer bueno cuando dice que quieren hacer la obra más bella del mundo ustedes como artistas o como actor como dramaturga como director cuando están creando se han sentido en algún momento identificados de quiero hacer X o Y texto u obra la más bella o más bien es quiero hacer un texto o una obra de teatro que mejor transmita X o Y vivencia o visión del mundo o o qué y hago esta pregunta porque a lo mejor es mi falta de formación o de interés en el teatro clásico del concepto de belleza y tal como que el decir ah quiero hacer la obra más bella del mundo es como quiero hacer algo perfecto o quiero hacer algo que sea súper admirado se me hace como demasiado poco concreto o sea digo la belleza por sí misma pues es muy disfrutable y puede ser algo que tú puedas tener como objetivo entonces eso me lleva a pensar bueno si yo fuera artista yo pensaría en quiero llegar a ese máximo ideal a lo más bello lo que sea o sea lo más bello interpretación o o es otro otro el resorte que te motiva a dirigir o escribir y bueno la otra pregunta es la de específicamente ese detalle de la escenografía bueno te contesto las dos y lo del lo del baño es un caldo entonces había tenía que tener como una especie de aunque fuera una una especie como de elaboración naturalista de un espacio súper reconocible para todos tenía que tener un guiño de cierta artificialidad entonces nos parecía que era interesante tener dado que eran baños distintos no es un solo baño son baños y se volteaban de pronto de colores distintos con personajes distintos con habitantes distintos nos parecía que podía ser un guiño interesante tener un elemento que nos refería de manera completamente contundente a Shakespeare porque no un póster entonces el baño del antro no es un póster de Shakespeare de Tuvieron a Tuví vandalizado básicamente entonces pero tiene que ver básicamente con composición de lugar nada más no hay ningún elemento no hay ningún una búsqueda simbólica hay mucho simbolismo en el baño pero esa no ese es un póster no 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 me queda claro pero tú cuando lo lees o yo cuando lo leí efectivamente te queda claro que alguien le puso ahí le grafiteó lo vandalizó pero el que tú hayas puesto o quien haya sido de ponerlo ahí aunque sea mínimo aunque sea anecdótico aunque sea un chistorete o como lo quieras pero no lo ves ok no 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 tiene nada que no sea no 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 busca ser ni chistoso ni nada o sea es es un póster en un baño que alguien vandalizó ok y habrá quien esté ahí orinando y diga ah mira que he quedado y habrá quien diga ay que poca madre no este en fin no hay no hay ninguna búsqueda ulterior más que de completar una especie de de interior ok en cuanto al otro yo yo para mí el absoluto de la belleza no no es nunca un ideal alcanzado para mí en todo caso la belleza sobre todo en lo que a mí me toca hacer que es el teatro está más en la pulsión de lo que pipe de lo que está de lo que palpita como algo vivo y creo que en esa medida esta obra con esta obra me fue revelando mucha pulsión de lo vital y por eso creo que me gusta mucho también vaya yo cuando cuando decido que una obra me gusta sea de hace tres mil años o sea la que he escrito también es porque algo encontré o algo descubro que palpita con una vida que a veces soy capaz de definir y a veces no entonces para mí la obra más bella del mundo es la obra más viva del mundo y cada vez que hago una obra quiero hacer esa obra pero no tengo una aspiración de absoluto de belleza a mí me parece desde mi punto de vista como director no sé desde la dramaturgia pero el recurso de escribir la obra más bella del mundo es exactamente eso es como plantear una especie de meta última que nos dé una especie de camino o de viaje hacia algún sitio como vámonos a Shangri-La pero vámonos para allá no sé si la aspiración a la belleza absoluta per se tenga un valor en mí no lo tiene en mí el valor de la belleza absoluta está más en la búsqueda de lo mismo es interesante porque eso de la belleza de la obra más belleza del mundo teóricamente según la negruta la hace Marlo que está muriendo y se lo pasa a sé que sería algo así como yo soy el gran cocinero y entonces me estoy muriendo y no he hecho la comida de vida y entonces pongo los ingredientes y se los mando a ella con la indicación cuasi orden de que con esto que es lo mío harás lo máximo yo no fui capaz de hacer no exacto eso resulta como solo puedo ser a través del otro que será seguramente que dé un paso más allá que quería yo que no pude ser la obra más bella del mundo entonces la obra más bella del mundo no existe como tal sino una escalera que va pasando de un creador al otro o de una generación a otra o de una cultura a otra más allá de los parámetros que hacen sobre el significado de la belleza es aquello que me supera y en momentos de muerte solo puedo desear que otro tome la aposta para poder construir lo que yo no pude esa es un poco la sensación que tuve yo sobre el lugar si esa era en fin de escrito ahora la persona para mí yo no creo que exista la obra más bella del mundo nunca es decir yo como como escritora nunca llego nunca llego a ningún club siempre estoy en problemas todo es difícil mis obras no se entienden la obra más bella del mundo no existe pero que cuál es tu resorte dices quiero la obra más bella del mundo idealmente para mí sería aquella obra donde uno como espectador realmente vive lo que puedes llegar a vivir con las obras de Shakespeare con las obras de Marlowe es decir un viaje hacia ti mismo profundo profundo infinito es toda una experiencia digamos espiritual y bueno y esto es muy relativo porque aunque yo sea capaz o Shakespeare haya sido capaz o Marlowe o cualquiera haya sido capaz de escribir la obra más bella del mundo en realidad eso está siempre a la función del otro de quien la recibe en el momento de la vida en el que la recibe es decir tú ahora tienes esta opinión de esta obra pero seguramente si la hubieras visto unos años antes hubieras tenido otra opinión o incluso si la viste en domingo tienes una opinión muy distinta si la ves en viernes es decir tu percepción de las cosas como espectador es absolutamente relativa y subjetiva como mi percepción o mi imaginación al momento de hacerlo pero a nivel de satisfacción artística cuando tú la terminaste de escribir hubo un momento en el que dijiste wow o sea ya está o sea después de haberle editado yo nunca digo wow o un momento en que dijiste aquí quería llegar o sea cuál es el momento que más disfrutas hacerla escribirla pero curiosamente con esta obra es algo que ya en algún debate también he compresado es una obra que todavía quiero seguir escribiendo o sea quiero hacer una segunda parte o no sé si es una segunda parte o la parte de antes no sé qué hay que me arrastra todavía a seguir trabajando con estos personajes me enamora es porque me tiene atrapada o sea no he podido decir wow es perfecta estoy nunca 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 se llega a un nivel de satisfacción pero nada rápido te pregunté como dramaturga porque es un texto que cobra vida hasta que lo ponen en escena entonces me da curiosidad saber si tú como dramaturgo ya lo terminaste de escribir no que digas wow de que si es perfecto lo más bello sino que dices aquí es cuando más feliz me siento o hasta que veo a los personajes en carne y hueso hablando escenificados por un director que es distinto a si le preguntara a un escritor que no es dramaturgo pero tú dices yo reescribo mucho sobre los ensayos ya dos dos intervenciones más dos intervenciones más dos intervenciones más prefiero si hay alguien que no haya hablado de que no haya hablado lo haga ahora en especial en esta hora a mí no me interesaba comprender como tal la historia sino de alguna manera ver quién estaban representando todas estas villetas y esta juxtaposición de planos tanto en la escenografía como en esta cuestión musical porque cuando está la escena del baño y seguimos con la música barroca de la feminista eso a mí me encantó porque me va permitiendo aunque no era mi intención que es raro porque sí suelo ser colocar como que en primer plano lo racional que me están contando por primera vez yo no tuve esa intención aunque estuviera ahí este a partir de cómo están colocados los planos pudiera ir comprendiendo la historia no me interesaba como tal hilar las viñetas sino más bien sentirla y este juego de que te identificas o no te identificas como que tampoco era necesario sino era la cuestión de vivir la situación de estas viñetas y si pude irme dando cuenta de esta multiplicidad de temática que da la obra entonces sí la disfruté mucho desde el mismo ambiente en el que nos van introduciendo siempre este tipo de formatos en alguna ocasión yo me preguntaba por qué si este teatro es grande por qué se le ocurre al director reducir y entonces ahora fui entendiendo la intención de irte precisamente metiendo a la obra en este juego de distanciamiento y de meterte al mismo tiempo entonces en esta ocasión pude romper mi parte racional que iba siempre adelante aunque no dejarla pero sí más en el plano de las cuestiones emotivas de los cuadros eso era lo que yo creo comemos última intervención es un poco sobre lo mismo yo la última vez que platicamos aquí habíamos visto la opinión de la escala yo la vi fácil como cuatro o cinco veces aquí y cada vez o sea siempre me emocionaba muchísimo pero además las opiniones cuando hablábamos la vez que estuvimos aquí era riquísimo porque cada quien imaginaba una cosa distinta es como un poema que uno lo lee y dice no es que aquí el poema dice esto y esto y esto no, no es que para mí dice otra cosa y de repente el autor dice pues si uno lo pensó sí pero a lo mejor sí no entonces eso es muy padre creo que con la obra de Jimena como bueno de todos ustedes también pasa eso de hecho yo cuando salí dije me gustaría volver a verla ¿verdad? es difícil volver a escuchar de todo claro que a lo mejor tengo ahora el hándicap de que ya escuché demasiado rollo y ahora sí traigo un montón de luz en la cabeza yo lo que quiero es disfrutarla otra vez y disfrutarla más si es posible yo siento que eso pasa con esas obras que son tan ricas que se presentan esa antigüedad y que hay que verlas otra vez cuando menos pero de verdad yo me iba a preguntarte ¿te divertiste? ¿te diviertes? ¿cómo te sientes? ¿cuántas? ¿con cancha? ¿con cancha? me divierto y todos los actores puedo hablar ahí sí por todos los actores nos dilatimos muchísimo es el le decía a Jimena el jueves estaba esperando este momento toda la semana para empezar la función es un viaje alucinante cada segundo es una obra muy vertiginosa atrás sucede otra obra estamos corriendo como locos quitándonos ropa nos alcanzan a la bujelería las tres señoras del estuario que están allá atrás termino de ponerme la línea del actor dama y ya está empezando la música y corro y todos estamos así creo que es muy divertido es muy excitante es padrísimo la energía que se requiere para dar una función de la obra si es alta pero lo hacemos ¿y cómo ha sentido la energía del público? ¿también entra en desarrollo y en la emoción? bueno llevamos ocho funciones y ningún ensayo general son pocas y creo que han respondido de distinta manera y y siento bueno en mi experiencia he sentido como como nos adecuamos de alguna manera a la energía de ese público en particular si afecta directamente según mi experiencia porque están muy cerca podemos sentirlos los vemos y los recibimos cuando llegan perdón que interrumpa ¿cómo te adecua? se me hace o sea entre cambio de vestuario saber de tus líneas no me imagino cómo es adecuarse en ese momento al público que te tocó o sea ¿cómo haces eso? se me hace como no sé es intuitivo yo creo sí y va va fluyendo de una manera y la imagen que yo tengo es eh meter darme a la función y desde que se va recibiendo al público y todo se siente una energía y de pronto conectas en un carril y sabes que ahí vas a poder eh nadar a gusto conjunto con la gente esa es como la sensación ¿no? y si seguimos por ahí así lo describiría es una imagen me encanta porque lo que persigo aquí es como una enorme necesidad de decir del otro lado ¿qué pasa? sí claro no tengo ya le he visto ya le he visto de extra o que sea ¿no? pero ¿qué pasa? ¿qué siente? ¿cómo son? es decir como me parece como interesante porque eso que tú preguntas de cómo se hacen para adecuar en realidad cuando tú abres la puerta recibes un invitado en el momento en que te dice buenas noches ya te estás adecuando él dice ay que frío vino y no entonces tú sonríes un poco más o le dices ah que hoy vino muy cachorro o qué no es decir la adecuación es una diferencia de energías y sentados a más o menos a esta altura y además vienen y te dan la mano es imposible de que no percibas la energía del otro o el material del otro y eso genera es muy interesante para el público porque hay público bueno pero el público muy malo señores muchas gracias por haber venido gracias por la obra y gracias por todas estas confesiones y yo pienso una cosita más que en esta misma línea para quienes no la vieron son dos obras hermanos restreno pasado mañana la ilusión de cornell sobre la ilusión cómica de cornell y es les desigual metidos en una carpa es una obra que se entiende punta a punta y la tiene que ver y tiene muchísimos temas en común es decir hay una enorme afinidad entre el teatro como vehículo para el conocimiento de lo que según tenemos a la vista pero que no lo tenemos en la vista ¿en dónde? en el milagro ¿cuándo? de jueves a domingo estas dos semanas que vienen y después vamos a estar viernes sábado y domingo en las mañanas y es una digo me atrevo a gritarlo porque son realmente muy afines tanto estéticamente también es ballina también es barrio marín y de verdad el tema es teatro barroco un poquito posterior pero no muy posterior digamos Cornel es muy difícil de ver acá en México casi no se monta es una obra es un autor exegra de Marquito es una joya ya pero es muy digamos es un autor que generalmente considero difícil de aprender no compite con su contemporáneo sin embargo es un gran porque es un gran entonces les ha dado un placer poder ¿cómo se llama la obra? se llama La ilusión La ilusión vuelvo a repetir gracias gracias